hola hola dios me les bendiga amigos y amigas les saludo en el nombre de dios espero que en esta hermosa tarde verdad porque aquí ya son como las tres de la tarde se encuentren bien y primeramente dándole gracias a papito dios por un día más que él permite estemos de pie bueno quiero decirles que dejamos el nombre de dios quiero decirles que no pude hacer un vídeo ayer porque estaba ocupada y quería hacer un vídeo para para desearles lo mejor verdad lo mejor les deseo que la hayan pasado bien y así es que verdad hoy 20 25 se los los saludos dios me les bendiga como siempre les digo sigan adelante cristo los ama y hay que seguir sin cesar verdad a ver que dios nos prepara este año este año nuevo que nos tiene el destino verdad así es que dios me les bendiga quiero compartir con ustedes hacer unos vídeos voy a ver qué planto porque estaba ansiosa por a saber de ustedes como han estado como se la pasaron así es que vamos a seguir siempre es lo que nosotros deseamos hacer hay que siempre hacerlo miren como quiero decirles que me acabo de bañar y miren comando de grifos miren qué pelaje tengo miren para las que quieren la medicina miren así es que la que ya saben que me conocieron en el principio que ahí vacía vídeo que sólo tenía un poquito de pelo así que váyanse al otro a los vídeos más y ahí tengo la receta para que les crezca el pelo así es que verdad todo es posible verdad como les digo todo es posible y me siento feliz porque voy a cantar mi hija anda mi nieta ahorita están allá comiendo les dije temen un tiempo para ir a comunicarme con mi familia que tengo también verdad porque también ustedes son mi familia quiero decirles que si no te has suscribido suscríbete activa esa campanita para que nosotros sigamos creciendo y para que me sigan viendo verdad como les digo bueno vamos a ver qué hacemos y dios me le bendiga los amo en el nombre de dios bueno quiero mostrarles en esto quiero hacer un arreglito poner pues poner unas plantitas que tengo de muchas tengo varias verdad en este este me lo regaló me lo regalaron ayer me lo regalaron así es que me lo regaló mi hija miren este también tan precioso así es que lo compramos en una tienda que se llama arroz valía 13 13 no en 99 este 12 99 y este 13 99 así es que voy a hacer voy a estar haciendo en los dos a ver qué plantitas pongo aquí está bien bonito me encanta miren voy a estar limpiando las creo que voy a estar poniendo esta colonia de plantitas una sola estas son las que fui aquel día a comprar con mis hermanas así es que a ver ya necesitan que las plantes porque si este sustrato que tienen ellas está mal o mal voy a hacer esta otra también estas no traen miren no traen el nombre como es hay que aprovechar a limpiarle también las hojitas verdad hoy 25 les digo que está las calles están sólidas como si hay unos niños que andan jugando pelota gracias a dios que todo les digo que ayer me la pasé feliz una porque no hizo mucho frío que otras veces hace frío bastante aquí pero me la pasé bien con mis hermanas con mi hija con mis hijos mis sobrinos que anduvieron hoy aquí ahorita están aquí ayer vinieron también mis sobrinos y los hijos de los niños en mi casa le digo no hay bebedera no hay nada de eso gracias a dios verdad que mi viejo no de él no va a la iglesia pero el lejos sí tiene que le gusta respetar la casa él no toma gracias a dios y al que él invitó y invitaba así que viniera a la casa le dijo sí que aquí no se toma les digo que por eso los que toman no vinieron a visitarlo mejor eso no son andar ahí uno está bien si quieren tomar que tomen en su casa porque les digo yo no manejen tomando porque hay peligro cuídense y cuídense porque si se cuidan ustedes no andan en la calle tomando aman sus hijos y se aman verdad pero son pocos los que hacen caso en esa forma voy quitándole las hojitas que están pegadas así en el tronco para que no para cuando uno la vaya a plantar no estén verdad pegando las hojas en la tierra así es que voy a a plantar voy a plantar aquí estas bellezas que tengo aquí aquí las quiero poner a ver como me queda me sale de ahí cuando usted ya bien que los haga les voy a tomar con el otro que hice les hice también el de la otra canasta para que vean que bonitas están que hace poco las había verdad puesto allí y están bien preciosas que bonitas están quedando a la que me quepan las que quiero poner allí porque si esta semana no pude hacer videos y si quería hacer videos pero no la verdad que no pude entonces hoy me tocó hacer este videito bueno cuéntenme cómo la pasaron disfrutaron su familia sus hijos miren que bonita me está quedando voy a poner esta otra aquí me miren así que está precioso solo así lo quería poner así bien bonito bueno ahora voy a me toca limpiar esta le llevo el turno de limpiarla miren estas y trae la tierra bien bonita miren sueltecita esta no se la voy a estar quitando no le voy a quitar las hojitas que están secas limpiarla porque miren la raícita miren qué bonita miren esta otra a ver si la pongo junta porque en este que voy a hacer si quiero hacerme un arreglito a ver cómo me queda de bonito para que sea diferente verdad miren esta también no lo quiero limpiar en las hojitas porque también miren sueltecita la tierra está bien bonita bueno no 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 pues aquí le voy a estar poniendo unos recuartes que hice cuando ellas crecen estas lindas voy a tratar de ponerlas ahí miren como está quedando precioso precioso miren aquí le queda un hoyito le voy a poner esta hojita que la acabo de cortar aquí y la voy a poner aquí para que y esté bien en ese lugar miren voy a buscar otro aquí para ponerle aquí una hojita miren le quedaron así estas bellezas miren qué bonito quedó este que yo quería poner así las plantitas miren miren qué bonita quedó esta otra también ahí están los dos que hice miren estas de aquí son recortes que hice esta es de una hojita que me nació y la tuve que ir a buscar ahí ya está miren que ya necesitaba que la cara de la maceta que la pusiera aquí estas también están preciosas voy a mostrarles el otro también que miren miren estos son los tres arreglitos que hice pero este de la canasta ya lo había hecho ustedes ya se vieron el video y estos dos de la copa los hice hoy bueno miren qué bonitos están espero que les guste dios me les bendiga como siempre les digo les deseo lo mejor y saludes los amo en el nombre de dios y dios me les bendiga hasta el próximo video yo creo que voy a estar haciendo otro mañana si dios lo permite verdad miren estas qué bonitas están las flores están preciosas preciosas las flores de los que se les dene todo esto y la Gracias por ver el video.